En San Lorenzo, a Lázaro también. Bueno, con Lázaro estuvieron guitareando en el Trichaco. Qué gran persona Lázaro, la verdad es que... Muy buena gente. Bueno, tenemos la suerte de cruzarlo, cruzamos la caldera, conocimos personas de ahí, y después, bueno, tuvimos una linda relación y ahora en el Trichaco nos cruzamos también. ¿Por qué no la colaboración con él? Tú, ¿por qué no? Serías más. Bueno, si nos llega a ver de acá hermano querido, te admiramos. Cortalo y metedle el clip al canal. Obvio, le vamos a recortar. Hermanos queridos, te queremos un montón, me encanta grabar un videoclip con vos. Un videoclip con todo, ¿no? Con todo, con todos los drones, con toda la produ... Imagínate, una megaproducción, bailarines... Él se va a encargar de todo eso. Claro, con dos ranas. Por decir, ¿no? Porque él trabaja también con otra productora, ¿verdad? Y tírate las casas por la ventana, los videoclip Lázaro, así que... Lázaro ya sabe, ahí del otro lado, ya le vamos a mandar el recorte para... ¿Por qué no antes del fin de año? Hace mal. Ojalá. Estuvieron guitareando, compartieron. Sí, claro. Así que ya, más que claro. Chicos...